Luis Román Chacón, presidente de COPE San Jerónimo y gerente de la Alianza Nacional de Frijoleros, acudió a una sesión municipal en Pérez Celedón, con el fin de pedirle a los regidores que se pronuncien a favor o en contra sobre que el país podría adherirse a Alianza del Pacífico. El dirigente agrícola manifestó que desde el mismo Poder Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chávez es el principal promotor de que esto se lleve a cabo. Manifestó que formar parte de esta alianza sería una amenaza para los productores. De la posibilidad de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico, o sea un tratado de libre comercio, de un bloque comercial que reúne a Colombia, a Perú, a Chile y a México. Curiosamente Costa Rica tiene vínculo comercial con los cuatro países y curiosamente con los cuatro perdemos. Entonces yo les pregunto a ustedes, harían negocios para perder. Costa Rica del 100% que exporta, solo exporta a estos cuatro países 3.9% de las exportaciones. Entonces nos inundan con más de 1.200 millones de dólares y nosotros le vendemos por ahí de 600 millones de dólares a los cuatro países. Ya vimos lo que pasó y lo que está pasando con el actual gobierno, ¿verdad? Hay un tema complicado y que hay que tener cuidado uno que dice, ¿verdad? Porque todavía no se están dando chupa, ¿verdad? Los regidores dieron su voto de apoyo. Los tratados de libre comercio han venido a golpear efectivamente al agricultor y no ha habido una posición fuerte y clara y una política de autonomía y de protección del agricultor nacional pequeño, mediano o grande. Y en todo caso el mediano y el pequeño siempre llevan las de perder. Y efectivamente la Alianza para el Pacífico, por lo que hemos estado leyendo, definitivamente no beneficia al país. Y además de eso, deja al país sin protección, que usted ya conocía la posición de Ariel con respecto a eso, ¿verdad? Y es por supuesto que estamos seguros que el Frente Amplio Completo en su fracción va a decir que no, porque siempre ha estado defendiendo la parte del agro en otras fracciones, en otros momentos, en otros tiempos. Y actualmente es un no rotundo, no sólo de esta regiduría, sino de la fracción completa del Frente Amplio y ustedes también saben y ya han ido, creo que como dos o tres veces al despacho del diputado Ariel Robles. Uno callado, cuando la injusticia no es de ahora. La injusticia, los que somos hijos de agricultores, sabemos que al agricultor, bueno, ahorita se le está maltratando, pero tiene rato de ser maltratado, ¿verdad? Qué difícil quedarse uno callado. Y qué difícil cuando muchos creen sólo en el comercio también. Dónde está el asunto, dónde está la pega, como dicen, para que los agricultores vuelvan a reactivarse, para que vuelva a haber seguridad alimentaria, porque en los años 60, 70, que es mi año de nacimiento, todos los agricultores, todos los campesinos subsistían de la agricultura. Aquí en este cantón, todos somos descendientes de agricultores. Nuestros abuelos, nuestros padres fueron agricultores y por ahí un poquito de ganadería y de ahí venimos todos nosotros, así que aquí no, tenemos que hablar parejo. Es preocupante realmente la cuestión agrícola, la cuestión alimentaria del país y del mundo. Tenemos otro agravante, creo que no lo hemos tocado, que son los altos precios de los insumos. Los insumos se dispararon y es una queja constante a los agricultores. Así que yo creo que es importante que se tome posición acá. Yo sé que esto herirá pues a muchos que en este momento todavía estamos o están con las mieles del nuevo presidente y que le aplauden y muchas personas, inclusive acá está presente, pues aplaudiendo al señor presidente, acudiendo a algunas reuniones acá locales, de grupos organizados aquí. Así que hay que decirlo con toda claridad de que esto pues también lo que estoy diciendo pues herirá a muchos que todavía están en las mieles de ese aplauso al señor presidente cuando realmente en algunos casos tira algunas cortinas de humo para estar pues quizás tratando otros temas tan sensibles como lo que es el sector agro. Por lo que esperan que un experto en comercio internacional asista a una sesión en los próximos días para que explique sobre esta alianza con el fin de que se tome una decisión al respecto.